Oye Omar, me salió en la aplicación de Vivi que me podían prestar hasta $26,000 pesos rápido y fácil, ¿me convendrá tomarlo? A ver, vamos a revisarlo. En su aplicación ponen de ejemplo que si pides $10,000 pesos y lo pagas en 12 mensualidades, terminarías pagando $15,394 pesos. Esto si te dan la tasa promedio o la tasa media, que es de alrededor del 120% anual. Si te dan la tasa del 60%, que es la más baja que ofrecen, pagarías $12,786 pesos y con la tasa más alta del 242%, estarías pagando más del doble de lo que te prestaron. Oye, pero son muchos intereses, creo que ni en el banco me cobraban tanto. Así es, la verdad es que te lo pintan muy bonito porque son pagos chiquitos, rápidos y fáciles de obtener. Oye, pero si lo pago rápido me ahorro muchos intereses, ¿no? Sí, solo pagarías esa tasa por el plazo que tengas la deuda, pero si la piensas pagar rápido, te sale mejor tener una tarjeta de crédito y ahí vas a tener hasta 50 días para hacer el pago sin pagar intereses. Tienes razón, creo que no me conviene pedir este préstamo, te voy a seguir para aprender más de finanzas.